Sería el día más feliz de mi día si paro un gol de Mbappé, boludo. Obviamente. Tengo amigas que metieron el nombre de Mbappé dentro de Prisa. Hicieron brujería. Ah, te siento que se no haría casado. ¿Eh? Ah, te siento que se no haría casado. ¡Oye, puta madre, boludo! ¡Porrecer! ¡Porrecer! ¡Ah! ¡No lo quiero ver! ¡Vamos, Leo! ¡Messi! 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 ¡A esos putos les tenemos que ganar! 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 ¡Argentina! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡En la cámara! ¿Quién define? ¡Ey! 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 ¡Pero la veo! ¡Abajo! 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 ¡Dibu! 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 ¡Ay la puta! ¡Argentina! 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 ¡Gol! 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 ¡Dale campeón! 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 ¡Estamos campeones del mundo! ¡Estamos campeones del mundo, loco! ¡Al sol! ¡Vayan al sol! ¡Vayan al sol!